El marido de la casa 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 Soy yo La que traba el dividir Soy yo La que cocina como camina Soy yo Y tú te comes mi rasgo a nene Soy yo La que tiene la llave Soy yo Ay, de garaje y del carro Soy yo La que te da tu medicina, papi Soy yo Cuando tú tienes, catarro tienes ¿Cómo dices? Soy yo Y arriba la mano Las mujeres que tienen el poder Soy yo Si me voy yo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charango Tú no puedes Por eso te digo Por eso te digo papi Que eso no va a ser Lo que antes era Y si tú sigues De esa manera Me suelto el pelo Y coca de tera Me suelto el pelo Y coca de tera Que yo me voy Para la disco En la madrugada entera Me suelto el pelo Y coca de tera Para la calle voy Y vamos otra vez Me suelto el pelo Ay, coca de tera Y tú te quedas Me suelto el pelo Ay, coca de tera Que yo me suelto el pelo Que yo me suelto el pelo Ay, coca de tera Y tú te quedas Me suelto el pelo Y te quedas lavando Y te quedas planchando Ay, me suelto el pelo Déjame decirte más Me suelto el pelo Ay, ya que me lo suelto Ay, ya que me lo suelto Bueno, este es el momento En el que ustedes me ayudan a mí A decirle algo a estos hombres Que están por ahí Cuando su marido le diga Que hay, que no Que tiene que quedar en la casa Lavando, planchando Usted le va ¿Cómo así que yo me voy a quedar aquí? No, señor La vaina es así Usted le va a decir Todo va a mirar en la cara Y le dice Ay, papi ¿Qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle Y tú Y tú te quedas en la casa ¿Cómo dice el coro? Ay, papi ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Y tú te quedas en la casa Ay, papi Y te quedas lavando Y hay unos muchachos que hay que cuidar Sí Y tú te quedas en la casa Lavando los platos Ay, papi ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy pa' la calle Ay, yo hago lo que quiera Y tú te quedas en la casa Ay, yo soy mi dueña Ay, papi ¿Qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle Y tú te quedas en la casa Y tú te quedas en la casa Después de Ay, papi Usted le dice ¿Qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle Y tú te quedas en la casa Ay, papi ¿Qué te pasa? Me regalan un momento Yo me voy pa' la calle Y tú te quedas en la casa Yo sé que ha de estar por ahí Uy, ¿cómo así que lo va a dejar en la casa encerrado? Qué pecado Eso no se hace A nadie hay que dejar encerrado en la casa Entonces le dice Está bien Después de que usted haga todo el oficio de la casa Yo le digo Te paso a buscar Bailo por ahí Te quiero invitar Solo di que sí Te paso a buscar Solo di que sí Vamos a bailar así Que yo me suelto el pelo y coca retera Una mano arriba La mujer es sueltera Suelto el pelo y coca retera Que yo me voy pa' la disco La madrugada entera Suelto el pelo y coca retera Ay, soy parandulero Yo parandulera Suelto el pelo y coca retera Pa' la calle voy Me suelto el pelo y coca retera Y pa' la calle voy Me suelto el pelo Me suelto el pelo Ay, hago lo que quiera Me suelto el pelo Me suelto el pelo Yo me suelto el pelo Coda retera Me suelto el pelo Coda retera Me suelto el pelo Que yo me suelto el pelo Que yo me suelto el pelo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que yo me suelto el pelo Muchísimas gracias ¿Qué dice el público? ¿Será que seguimos?